Hola Faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días, cerrando la semana, cerrando esta semana, ya es viernes, espero que estén genial, me da muchísimo gusto poderlos saludar a través de este espacio y bueno vamos a comenzar con la información porque hoy, 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 hoy se estrena Elite en Netflix, ya, ya se estrenó, a lo mejor muchos ya la vieron en la madrugada y seguramente están felices con lo que están viendo o decepcionados, obviamente este fin de semana muchos de los que hemos visto esta serie nos vamos a volcar a ver esta tercera temporada en donde está por supuesto nuestra mexicana Dana Paola. Se reencontraron actores de La Madrastra, ya ven que existe en este momento un programa de televisión en el canal de telenovelas que se llama El Show de las Telenovelas con Álvaro Cueva, ¿no? Bueno, entonces está Álvaro Cueva en esta producción y resulta que hicieron un especial de La Madrastra y fue Victoria Rujo, su protagonista, fue a grabar por supuesto unas cosas con esta producción. Aquí estamos viendo la imagen en donde se reencuentra con Mauricio Aspe y con Ana Lajepska, la madrastra que en este momento se retransmite justo por el canal de telenovelas. Hablando del canal de telenovelas, el día de mañana en el cielo y el infierno vamos a hablar de Por Amar Sin Ley, esta producción protagonizada por Ana Brenda Contreras y por David Cepeda. No se lo pueden perder ya que vamos a estar ahí. Carmen Salinas, Matilde Obregón, Chucho Gallegos, Gil Barrera, Maestro Budín y Fabián Lavalle y todos los que estamos formando parte del cielo y el infierno. Ahí vamos a estar en este programa especial sobre Por Amar Sin Ley. Imperdible mañana 8 de la noche por telenovelas. Vaya, no se lo vayan a perder, por favor. Bueno, vamos a cambiar de tema porque Imperio de Mentiras, la nueva producción de Giselle González inició grabaciones y tenemos estas primeras imágenes que circulan ya en el internet de las cosas. Aquí están las imágenes de esta producción que veremos el 4 de mayo por las estrellas. Recordemos que es un refrito, es un refrito de una telenovela turca y además pues aquí lo impactante es que es Angelique Boyer, Andrés Palacios y yo espero de verdad que esta historia sea muy buena. Prometo ponerme a ver La Turca para luego comparar y ver qué tan bien hicimos el trabajo en México porque sé que muchos de ustedes ya la vieron, chiquillos. Así que me pondré a verla en Netflix y ya les contaré. No sé, si tú ya la viste, cuéntame debajo del video qué opinas de la versión original. Vamos con más porque Vencer el Desamor es la segunda historia de esta trilogía. Pocas veces se ha hecho algo así en la televisión, que yo sepa. Creo que existió una trilogía pero de telenovelas educativas y ahora viene esa trilogía de telenovelas que se llaman De Vencer, Vencer el Miedo, Vencer el Desamor y Vencer el Silencio. Aparentemente esas son las historias. Y entonces Vencer el Desamor ya se confirmó el elenco. Ayer les comentaba va Claudia Álvarez, va Daniela Romo, va Julia Urbini, va Valentina Busurro. En cuestión de parejas va David Cepeda, Emanuel Palomares, va también Juan Diego Jovarrubias y va la primerísima actriz Beatriz Moreno. Así que estos actores son los que formarán parte de esta nueva producción que vamos a ver en los próximos meses. Vencer el desamor. ¡Una! ¡Joder! Vencer el desamor. ¡Me urge ya! Oigan, yo no sé si ustedes han estado viendo la producción de Como Tú No Hay Dos. Esta producción donde protagoniza a Adrián Uribe, donde lo ponen como un chiquillo, un chamaquillo, a inocente. Así nos lo ponen, ¿no? La verdad es que es bastante particular lo que estamos viendo y algo bastante ridículo. Bueno, además de que la telenovela ha ido como bajando de audiencia y no ha sido la sorpresa y no ha sido el primer lugar, porque recordemos que Soltero con hija se convirtió en la historia de primer lugar en ese horario. La de Adrián Uribe no está en primer lugar. Bueno, total de que ahora lo sorprendente es que, y bueno, lo desde el principio es de que le ponen de mamá a Asela Robinson. Háganme ustedes el favor Asela Robinson de mamadre Adrián Uribe. Yo cuando lo vi dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Me fui a buscar al Wikipedia la edad de cada uno y resulta que Adrián Uribe nació en 1972, ¿ok? Y Asela Robinson nació en 1965. Lo que quiere decir es que pudo haber sido una niña muy precoz y a los siete años parir a Adrián Uribe. Yo sé que me van a decir, ¡Alexito, Alexito! No es la primera vez que pasa. Ya lo hemos visto en historias como Mariela del Barrio, donde veíamos a Talía con Andito. Ya hemos visto esto en muchas historias. Estoy en lo correcto. Por supuesto que entiendo esa parte que no es la primera vez y que son permisos que se da la producción, pero de que está ridículo, está ridículo. De que no es coherente, no es coherente. Yo no sé por qué a Asela Robinson me la vejentaron tanto. Oigan, Asela Robinson es muy buena actriz, sí, pero es una mujer joven todavía. O sea, ¿por qué me la tienen que poner como si fuera mamá de Adrián Uribe? Por favor, no. Hasta aquí la información, pruebe del espectáculo. Puedes seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. ¿Tú qué opinas de estas parejas de madres e hijos que ponen, pues, con una diferencia de edad mínima y que se vuelve una cosa muy ridícula? ¿Tú tienes otras historias? A ver, cuéntame. Yo ya dije de Landito y Talía, cuéntame otras y capaz de que hacemos un video. A ver, cuéntame en los comentarios. ¿Va? Te mando besos, abrazos. ¡Te quiero! Gracias.